Vamos a hablar de un hombre que nació en Valcarce, en la provincia de Buenos Aires. Heredó de su madre el amor por la cocina y de su padre el respeto por la tierra, los alimentos y sus tradiciones. Es cocinero, autodidacta, investigador y músico. Estudió biología especializándose en los procesos metabólicos relacionados con la alimentación. Y un dato muy especial, hace 20 años que no come carne. Él es Máximo Cabrera y nos acompaña hoy aquí en La Cocina del Mundo. Hola Máximo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los radioescuchas, buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, contanos un poco esta historia tuya, ¿desde dónde parte esta cosa tuya de involucrarte con la gastronomía? Bueno, como vos bien dijiste, es un lenguaje materno que aprendí a disfrutar de los alimentos desde muy chico. Y bueno, el arte también un poco de compartir, que es un medio de unión a través de la cocina, de la comida, del alimento en realidad. Un ritual sagrado, fuerte, digamos. Así que, claro, como es por ahí. ¿Puedo saber tu edad? Tengo 40 años. 40 años. La mitad de tus años llevas sin comer carne. Sí. ¿Qué detonó eso en vos? Uf, un montón de cosas. Básicamente, me abrí un universo nuevo en la cocina. Vivimos un universo gastronómico bastante restringido en general. Y, digamos, desde el momento en que empecé a combinar un poco lo que era la salud de las personas, la salud del planeta también, involucrada desde la producción de alimentos hasta el impacto que tienen no solo en las economías, sino también en el cuerpo de las personas que los consumimos. Bueno, fue trascendental, digamos, ese corte. Yo vengo de Balcarce, el asado, toda la mentoria. O sea, se asaron perfectamente. Sí. Un montón de... Pero también vi en personas que amo, que he amado el deterioro que provocó justamente el abuso de ese tipo de gastronomía, ¿viste? Yo, básicamente, hablo de lo que se llamaría control de riesgos. Acá el asunto no es impulsar a que la gente sea vegetariana o vegana, sino empezar a tener un poco más de noción de lo que implica comer determinados alimentos y el impacto que provocan. Después la gente se sorprende por la aparición de enfermedades degenerativas modernas como son cáncer, Alzheimer, obesidad, diabetes. Es lo que nos pasa a todos, lo que nos pasa a la gente que pensamos, que queremos. Y eso ocurre, básicamente, por el tipo de dieta que llevamos. Al menos es lo más difícil de controlar, digamos. O no está puesto el foco ahí. Desde la gastronomía está muy puesto el foco en el placer, pero no estamos meditando demasiado sobre el impacto que tenemos sobre las personas, digamos. La mayoría de las personas, a todos los que nos gusta alimentarnos y comer, y somos de buen comer, digo, no sé si buen comer implica que lo que estamos comiendo es lo correcto. Exacto. Solemos alimentarnos y mucho y comer por ahí a destiempos. Pero digo, si vos tuvieras que calificar esto del consumo de carne, a propósito de lo que decías, de 1 a 10, ¿cómo lo calificarías en cuanto a los riesgos en esos valores? Todo depende, digamos, de la forma y de la medida. Por el tipo de alimentación que estamos llevando hoy, primero que es muy mala la calidad de la carne que llega a la mayoría de las personas. O sea, hoy difícilmente un buen cocinero sepa diferenciar una carne de feedlot de una carne pastoril. De hecho, muchos ni siquiera saben que existe una forma de producción, o ni tienen idea de cómo está producida la carne que ellos consumen, y se llenan la boca hablando del asado argentino. Cuando vos consumís una carne que está alimentada a soja, vos también estás siendo parte, estás promoviendo a los niños fumigados, digamos, del glifosato. Entonces, digamos, una mala persona más. Y eso es muy importante, saber el impacto que hay detrás de cada elección alimentaria que vos tenés. Y es una responsabilidad que es tuya, señor oyente, es mía, no es del gobierno de turno y ese tipo de cosas. Entonces, hablamos de una cierta responsabilidad importante. Y ni hablar del cocinero, que es un formador de opinión. O sea, es una responsabilidad de todos. Debemos estar mejor instruidos respecto a lo que comemos y el impacto social que tiene tu elección. Bueno, me parece que eso es muy importante, que los, digamos, que los que somos formadores de opinión lo tengamos claro y aprovechemos el tiempo, en vez de hablar tantas boludeces, decir cosas que realmente son útiles y necesarias y empoderan a cada uno de nosotros, claramente. Máximo, haces una diferencia que es súper interesante entre comida y alimento, ¿no? Que no es lo mismo, aunque usamos como si fuera sinónimo la misma palabra, y no lo es. No lo es para nada. Sí, es importante eso, porque, digamos, en el acto culinario, en el acto, digamos, cultural de comer, hemos olvidado la fisiología, a veces, que es para qué tipo de alimentos estamos diseñados, de qué forma fue corriendo un poco la evolución y cómo ha impactado la alimentación desde que la industria empezó, digamos, a generarte tu comida, digamos. Y eso es complicado, porque hay una cosa muy diferente entre lo que es comida y alimento. Comida es cualquier cosa que yo me coma, en definitiva, ¿no? O sea, un faquil se come un tacho de bulones y se lo comió, y es comida, digamos, más allá es una comparación burda, pero me interesa que la pensemos de verdad. Y por otro lado, es para lo que fisiológicamente estamos diseñados. Digamos, nosotros somos un homínido que está diseñado para comer raíces, hojas, algún fruto, algún pequeño bichito que pueda comer, y fin, digamos. En definitiva, los cambios evolutivos llevan en el orden de miles de años, y nosotros cambiamos nuestra alimentación los últimos 100 años de una manera radical, donde estamos incorporando un montón de moléculas que el cuerpo no sabe utilizar ni puede comprender, y técnicas de cocina, de sobrecocciones, de un montón de cosas que tampoco nos hacen bien y derivan básicamente en enfermedades serias. O sea, nos estamos autointoxicando por lo que comemos. O sea, si vos comes cualquier alimento que venga dentro de un paquete, es comida, no es alimento. Y estás metiendo un montón de sustancias que no son buenas, digamos, y tu cuerpo no sabe utilizar y va a determinar una enfermedad. Entonces, es muy importante empezar a definir bien qué es alimento y que el mundo gastronómico empiece a trabajar en función de eso. En un momento yo descubrí como cocinero que nos metemos adentro de la gente. Es fuerte, o sea, es más fuerte que tener sexo con alguien. O sea, porque eso que vos le vas a dar de comer se va a transformar en sus músculos, en su hueso, y también se va a transformar en su pensamiento de alguna forma. Ese es un acto fuerte. Tendríamos que ser mucho más responsables con eso. Está bueno eso que decís de que la industria se metió tan fuerte en el alimento de que hoy en día un tercio de la comida que se hace se desperdicia, ¿no es cierto? Sí, hay estadísticas que dicen que más de la mitad. Más de la mitad. Nos engañaron con esto de que hay que producir de una manera transgénica para que haya mayor cantidad de comida que no es alimento. Yo prefiero menor cantidad de alimento real porque cuando vos... Pasa muy simple. Comida vacía, ¿qué es? Un paquete de galletitas. Parece que vienen atadas unas con otras y podés comer, comer y comer. Bueno, el alimento real, vos comes algo que por ser alimento real no tiene por qué carecer de placer y de una organolepsia que te rompa la cabeza. Ojo con eso, ¿eh? O sea, yo hago la mejor comida vegan que vos te puedas imaginar. O sea, es muy bueno. Se puede hacer algo tremendamente rico, ¿entendés? Sí. Eso, porque a veces uno quiere comida saludable, ya vamos mal. No, hay saladita. No, hay comida excelente para comer, pero... Y con mucho más, o sea, con mucho más experiencia de la que nos imaginamos y nos damos la posibilidad de hacerlo. Pero me perdí un poco, no sé qué... El desperdicio del alimento hoy. Ah, el desperdicio del alimento. Se hace un montón de comida vacía que el cuerpo no... Como no encuentra alimento en él, no parás de comer. Por eso vuelvo a lo de la galletita. Si vos comes alimento real, aunque sea alucinante, vas a comer una porción llena de nutrientes y tu cuerpo para de pedirte comida cuando vos le das alimento. Claro. Entonces es muy importante volver a entender, ni hablar de esto, estamos hablando de educación de jardín de infantes, de educación primaria, de educación secundaria. O sea, es más importante saber alimentarse que las capitales del mundo. Ni hablar. Porque la política va a cambiar y tu forma de alimentarte no tanto, digamos, ¿no? Claro, no es solamente un cambio de hábito a la hora de comer, sino también es un cambio de ideología, es un cambio como más completo por ahí. Sí, lo que pasa es que las dietas no funcionan, el cambio de hábito sí. Sí, viste, si uno logra entender que algunas de las cosas que tomamos como habitualmente son nocivas para nuestra salud, que cuando nosotros, nuestra salud se complica, también le complicamos la vida a nuestro entorno, a la gente que nos quiere. O sea, es una responsabilidad seria de verdad, digamos. Nosotros tomamos la enfermedad como un castigo, como una cosa, pero de repente hay cosas en las cuales, según manejo, es tu cuerpo, mano. O sea, es tu cuerpo, es tu elección alimentaria y detrás de esas elecciones, repito, hay un montón, una cadena que puede ser o muy copada o muy terriblemente satánica, como esto, como persona que se siente segura porque come una milanesa de soja y estás destruyendo ecosistemas enteros. Estás haciendo parte, estás fomentando eso, niños fumigados. O sea, no está bueno. Y sin embargo vos haces tu pan, haces tu pan de masa madre, haces tu queso, y ahí estás cocinando y estás promoviendo algo que está buenísimo. Claramente. Máximo, vos, perdón, hay algo que me queda en esto de recorrer tu historia, en esto de incursionar vos en la gastronomía, en algún punto terminás convirtiendo en docente de la gastronomía y creas lo que es crudo cocina. Sí. Háblanos de eso. Crudo, la verdad que es un espacio maravilloso, digamos, que me trasciende a mí, definitivamente, porque lo que pasó es que, bueno, doy clases hace un montón de tiempos y eso fue como creciendo. Las personas, empecé a notar que el grupo era muy heterogéneo de personas que venían a las clases, porque viene desde un médico, un niño de ocho años, chef profesionales, chef reconocidos, y era muy heterogéneo. Vos vas a una escuela de cocina, el tipo que, digamos, que quiere ser cocinero, ponele, ¿no? Claro. Pero de repente todos, o sea, saber cocinar es uno de los pocos actos de libertad profundo que nos quedan como humanos, digamos. Sí. Entonces todo el mundo tiene que saber cocinar, manipular su comida. Y bueno, y a la vez todas estas cosas que pasan con la no diferencia entre comida y alimento, los impactos, mucha enfermedad, qué sé yo, bueno, dijimos, ok, ¿por qué no vamos abriendo esto? Y bueno, y así fue que nació Crudo. Crudo es un espacio en el cual vemos desde antropología alimentaria hasta pan de masa madre, raw food, y qué sé yo, y hay pensamiento gastronómico, ir a un montón de materias que no están en una carrera de cocina convencional y a la que definitivamente no accedería una persona que no tiene intenciones de ser un chef profesional. Y eso, bueno, la verdad que fue muy enriquecedor, digamos. Dos preguntas. La primera de ellas. El manifiesto relata de que a través de la gastronomía ustedes intentan comprender el mundo. Bueno, explícanos. Mirá, básicamente, yo creo que hay, por ejemplo, gastronomía encierra una palabra muy bonita que es astronomía, que es el estudio del universo, ¿viste? Sí. Yo creo que un cocinero tiene que saber de todo, de física, de química, de matemática, de geopolítica. Sí. Sí, definitivamente, claro. Porque, por ejemplo, no sé, ¿qué sería de la cocina de India sin los chiles? Sin embargo, los chiles los conocieron en esa latitud después de la conquista de América, ¿no? ¿Qué sería de la cocina italiana sin la pasta, que proviene de China? ¿Qué sería de la cocina italiana sin el tomate, que proviene de América? Claro. Entonces, podés entender un montón de cosas ahí. Hay países que se han invadido solamente para que los gringos coman bananas. ¿A vos qué te parece que no tendríamos que pensar en ese tipo de cosas? No, no. Yo creo que es muy importante. O el Brexit ahora en Inglaterra, en Gran Bretaña, con la expulsión de todos los... O el intento de que Gran Bretaña extraera a los extranjeros, ¿no? Y todo lo que nutrió hoy por hoy vas a Londres, quizás yo no fui, no, pero digo, vas a Londres y te encontrás con que hay comida india, comida japonesa, y quizás quedó casi tapado por la comida real británica. Claro, pero por ejemplo, no sé, ves el banchan de la cocina coreana, ¿no? Que son un montón de platitos, no sé si comieron, hagan la experiencia, vayan al Bajo Flores, que hay una comunidad coreana fuerte, que tiene una comida alucinante, y que tenés que estar un poco despierto para enterarte, pero está ahí. Y de repente hay un plato que se llama bibimbap, que es un solo plato de arroz con un montón de todas esas cosas adentro, y es cómo se llevó la cocina, como ellos están habituados a hacerla, para un tipo que es un trabajador, que tiene que trabajar todo el día afuera, entonces se llamó el bibimbap, que es un plato que está, digamos, todo comprimido ahí, o para los guerreros, entonces está buenísimo como enterarse por qué pasa lo que pasa y cómo llegamos a consumir algunas cosas, y con qué criterio, digamos. Con ese ejemplo que acabas de dar, me empiezo a entender un poco por qué esto de la gastronomía intenta comprender el mundo. Digo, ¿cuánta gente interactúa con vos en esta academia, podemos llamarla, de gastronomía? Sí, no sé todavía cómo llamarlo, porque la verdad que buscamos referencias afuera y no existía, digamos. Mira, docentes en este momento hay alrededor de seis o siete, que van fluctuando, pero tenemos por ejemplo dos panaderos que están haciendo, trabajando con masa madre, con fermentación natural, trabajamos, reivindicamos muchísimo la fermentación, que fue una de las grandes herramientas que el hombre olvidó y que son fundamentales para comer alimento que no es fisiológico. O sea, todos los grandes alimentos son fermentados, los es el café, los es el chocolate, los es el vino, el queso, el yogur, los embutidos, o sea, sin la fermentación no somos nada. Estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué lo olvidamos? ¿Por qué industrializamos procesos que son fundamentales? Cuando la fermentación transforma, digamos, un sustrato simple en un alimento altísimamente mejor y fácil de digerir. Entonces tenemos, está Alex Von Foster, que es un gran investigador de la alimentación y trabaja con diferentes tipos de bebidas fermentadas que no solo son cervezas, sino que puede ser desde kefir, kombucha, un ginger ale que se hace con una fermentación simplemente partiendo de jengibre. Bueno, y se analiza como bastante ese tipo, cómo dar herramientas respecto de situaciones más saludables para comer y sin perder la situación de placer. Después tenemos Thomas Lynch, que está haciendo un taller de pensamiento gastronómico. Él va a explicar un poco más desarrolladamente esto que hablamos del punto anterior de por qué, a veces, cómo se desarrolla un plato tiene que ver con situaciones increíbles. La mayoría, vos sabrás como cocineros, la mayoría de los grandes hallazgos en la cocina han sido por mera casualidad, incluso a veces por un error, digamos, desde una papa frita hasta un montón de cosas, que es muy interesante. Y también, bueno, metemos, qué sé yo, a veces viene invitado, no sé, María de Michelis o Soledad Barruti, y hablamos también de todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, con la problemática del alimento en Argentina, que es muy seria. Pasan las gestiones con sus cosas buenas y sus cosas malas, y hay mucha crueldad de la forma en que nosotros movemos nuestra economía como país respecto a un agronegocio. El agronegocio lo que hizo fue transformar el alimento en mercancía, que está pasando esto en el mundo, y es bastante jodido. Le contamos a la gente que estamos hablando con Máximo Cabrera, el responsable de Crudo Cocina. De esto estamos hablando precisamente, y vos vas a ver un workshop de cocina el 25, 26 y 27 de noviembre. En esta escuela de gastronomía, aquel que está interesado en participar y sumarse a ella. Todo tipo de plato uno puede aprender, o en realidad está como segmentado, a propósito de todo esto que vos planteás a la hora de alimentarnos. Me gusta la pregunta, porque lo primero que uno piensa cuando, eso, decís, un tipo no come carne, o qué sé yo, es desde la limitación, es decir, este es el tipo que nota el cosa. Sin embargo, de alguna manera se han generado mucho gueto, viste, mucho nicho. Tenés el vegano, ponele, ¿no? O el refudista, que es el tipo que come crudo. Yo hablo de una comida mucho más inclusiva. Es una comida que puede comer mi tío Tito, que come un trenzado de, ¿cómo se llama? Chinchulines. Chinchulines. Y de repente prueba platos míos que le encantan, y le parecen buenísimos y los incorpora en su vida, viste. Me parece que este tema de la inclusión es muy importante, porque hay, quiero decir, el no usar algunos productos, a veces determina usar un montón de otros más, que es muy interesante, porque de verdad, las personas creen, dicen, no, no comes carne hace 20 años, ¿y vos qué comes? Y comes, pido con tuco, milanesa con puré, no sé, pasta el domingo, el asado, y no llegué, si me nombrás 10 cosas, empiezo a no creerte mucho. ¿Se entiende lo que digo? Claramente. Y de repente, si abre un universo, un universo, ¿eh? Cuando te digo universo es, en mi casa hay queso de cayú, kimchi, chucrut, pan de masa madre, brownie de coco, trabajamos mucho con productos autóctonos, y tenemos desde maíz mote para hacer un chipaguazú, trabajamos desde la cultura también, porque lo interesante de la cultura no es algo sólido y rígido, como nos creemos. Es algo lábil. Algo que me gusta, ¿viste? Cuando uno era chico decía, cuando yo sea grande voy a hacer tal cosa. Bueno, ya soy grande, ya somos grandes. Nosotros determinamos el futuro de un montón de gente también. Me parece que es muy importante hacer lo que sabemos hacer bien ahora, y es mucho lo que hay para cambiar en función de la mejora, no de la exclusión, ¿viste? Es decir, dejá de comer este producto y decir, no, te muestro esto otro. Te muestro esto otro que está buenísimo. Entonces, de repente podés venir y aprender un montón de cosas que no van a incluir carne, y que van a incluir, pero te van a dar una herramienta terrible que es que vos puedas, en un pH en once, hacerte un queso feta a base de almendras, por ejemplo, sin necesidad de tener una vaca y un tambo, que vos puedas hacerte un pan de masa madre, de puta madre, sin necesidad de tener un horno de 7x7, que te puedas fermentar tu chucrut y que sea un alimento increíble en tu propio departamento, ¿viste? Como son herramientas multiplicadoras, más que restringentes. Gracias. Mucha gente del otro lado que nos escucha y también, tal vez, en este momento con la intención, claramente, de ponerse en contacto con ustedes. ¿De qué manera lo pueden hacer? Y hoy, viste que la red social es un lugar donde muchos quedan pegados y se mueren y muchos se conectan. Así que, me parece que, mirá, a través de Facebook, Crudo Clases de Cocina, bueno, a través de los mails y esa historia nos vas a encontrar fácilmente. Crudo Cocina es la página, ahí está toda la propuesta bien armada, cada vez se hace como más grande la historia. Así que, nos vemos en Facebook. Tengo una pregunta polémica. Sí. Viste que a veces habla mucho de la adicción de las drogas blancas, lo menos blanco es el azúcar, la sal y la harina. Sí. ¿Qué podés decir vos acerca de esto? Que eso era una cagada total. Sí, eso. En el caso de la harina, ahora descubrí otra cosa que es interesante y que aunque sea una harina recontra violentamente refinada, si vos la fermentás lo suficientemente bien, podés tener un gran alimento. Con la masa madre. Claro, a través de la fermentación con masa madre. Estamos redescubriendo un montón de cosas. Acá están trabajando en neurocientíficos también, de afuera. En realidad son argentinos que trabajan afuera, que estuvieron conmigo, que después se suscribieron su carrera. Y digamos, hay mucha investigación detrás de todo esto también. Aparte de lo directo que hacemos nosotros, estamos siempre cuestionándonos todo, que es muy importante. Máximo, me detengo en una cosa. ¿Qué es masa madre? Masa madre es la forma original en que se comió el pan desde que los egipcios comenzaron a cultivarlo y a fermentarlo hace más de 5.000 años y que lo perdimos cuando la industria empezó a hacernos el pan. Ese es un tema muy interesante porque es ver la vida que se desarrolla. Armar tu propia levadura, ¿viste? La levadura industrial que vos compras se alimenta del azúcar que vos le pones al fermento. No predigiere ese cereal. El cereal co-evolutivamente está diseñado para aves, por ejemplo. Para lo cual necesitaríamos un corazón 5 veces más grande el que tenemos y un par de pulmones más que se llaman sacos alveolares. Quiere decir que es imposible que nosotros podamos digerir verdaderamente y es imposible impedir el impacto negativo que puede llegar a tener eso. De hecho, hoy se está hablando, viste que siempre vamos demonizando cosas. En un momento la grasa, en otro momento la sal. Bueno, no la celiaquía, sino el no poder asimilar bien no solo el gluten, sino el cereal en particular por la falta de fermentación. La fermentación son microorganismos que se van a predigerir eso. Ellos van a tener sexo y comida, cosa que es ideal para todos. Y los subproductos de eso son alimento fisiológico para vos. Quiere decir, este es un deal divino. Bueno, digamos, no es, tengo una vaca, la llamamos, la violamos entre todos, le sacamos los terneros, qué es eso. Es cosa que le pasan a las vacas cuando no las tenés en tu casa, digamos. Viste, es un deal mucho más copado. Sí, sí, sí. Máximo, para despedirnos, ¿por qué no le contás a la gente y repasamos un poco los cursos ahí en Cruz de Cocina? A partir de diciembre. A partir de diciembre, y mirá, hay algunos cursos alucinantes para hacer diferentes tipos de panificación, digamos, lo propio de las navidades, digamos, con recetas de acá, de Europa y qué sé yo, pero a través de la fermentación natural. Es alucinante eso también. Yo vi algunos talleres de cómo hacer helados sin producto animal, de cómo hacer quesos y yogures. Hay uno buenísimo de Alex Bonfoster que va a trabajar con masa madre de arroz, que eso es ideal para las personas que no pueden tolerar el gluten, que es un alimento vivo espectacular. Tenemos algunos de chocolatería también. Los invito a que se metan en la página de crudo, porque ahora acá a mí me vas a acordar que tenemos uno de banquete navideño, que es un golazo. Banquete navideño es muy bueno también. Y lo interesante que también pasa en las casas es que es una educación más lineal, ¿viste? No tiene esta situación paternalista, digamos, de que hay un otro que sabe mucho y unos otros que sabemos poco, porque así es fácil hacerse el boludo y no hacer las cosas bien. Pero cuando somos pares es mucho más fácil que vos te comprometas a entender cómo funciona una receta, que una receta es una catapulta creativa y no una prisión, que es lo que a veces se inculca en otros lados. Así que los espero ahí. ¿De qué manera la gente entonces se contacta con ustedes? Crudo Cocina es la página. Crudo Clases de Cocina es, me parece que el mail. Y en Facebook estamos como, creo que... Crudo Cocina puede ser. Crudo Cocina. Ya lo chequeamos. El mail es clase arroba crudococina punto com. Eso, muy bien. Perfecto. Si no me va a hacer, me mata. De esa manera la gente se contacta contigo. Máximo, gracias por permitirnos escucharte y por participar con nosotros. Nosotros pasaron un rato de noche con ustedes, así que gracias por invitarme y gracias por difundir gastronomía, que es importante. Máximo Cabrera estuvo aquí en La Cocina del Mundo, nos acompañó el hombre responsable de Crudo Cocina. Quédate, no te vayas. C4-535-2525. La Cocina del Mundo, nos acompañó el hombre responsable de la outline. Día de la outline. Gracias por ver el video.